Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero dio poco más que tú Ok, ya te acepto mi error, pero junto a tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor, en el momento que nos faltaba respeto Y nos equivocamos tú y yo, y los dos queremos la pasión, cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le amarramos, dime, cuando fracazamos, porque nos costaba tanto solo ser sincero Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos ¡Hey! ¡Rafa! La feca Cuando le amarramos, dime, cuando fracazamos, porque nos costaba tanto solo ser sincero Y nos equivocamos tú y yo, y los dos matamos este amor, en el momento que... Cuando le amarramos, dime, cuando fracazamos, porque nos costaba tanto solo ser sincero Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos Ok